... mi corazón, que se fue trazo en pedazos. Tengo miedo que la noche me dejó pintar mi piedra sin alma. Tengo miedo que la noche me dejó pintar mi piedra sin alma. ¿Dónde está la calorita que al amanecer yo? Tengo miedo que la noche me dejó pintar mi piedra sin alma. Tengo miedo que la noche me dejó pintar mi piedra sin alma. Cuando se agarra el fuego y se empieza a rechichar. Y el caballo adelante y el alma tira para atrás. Y el caballo adelante y el alma tira para atrás. La noche no se rinde ni lluvia ni el vino ni se rinde la nación. Oyerlo como un canto para el virtuoso silencio con adoración. En esta pulpedia le aguanta. El caballo. Y no se rinde nuestro amor. La vida al supervisor. Yo tengo miedo que el niño de la azúcar. Hijo en buena perdura, yo le he llamado la tierra